Sincronización de la Máscara El Ejército de la Máscara La Máscara Se ha acabado las texturas pero como tío Se ha acabado las texturas pero como tío Bienvenidos a Carlos Dutils Bienvenidos a Carlos Dutils Bienvenidos a Carlos Dutils Ah Increíble Ahora sí que hagan las torturas, para Dios. Ay, me quiero morir. Se medio buggeó, ¿no? Un ratito. A ver, como estamos solos, vamos a ver qué hay por aquí. Que me haga la pena explorar. Tiene una caja fuerte. Esta es una muy buena. Vamos a llegar ahí. Ok. Tendente. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿No hay pep? No, es que sí ¡Suscríbete! Estoy en zona, así que me puedo quedar aquí un ratito Esa es la más rápida Creo que está en la zona Creo que está en la zona No, pero... ... 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 Veo gente para echarme plomo Ah, sí, está por aquí No, no, eso no Eso no Hay gente arriba de mí Vamos a cambiar la gente, ¿verdad? Vamos a huevo Eso es que amable ¡Adiós! Alguien me está disparando Vamos, bueno ¡Torale! ¡Vamos! ¡No! ¡Me están viendo! ¡Córrele, perro! ¡Córrele! ¿Qué nos están viendo? ¡Esao! ¡Hay un beso con agua! Yo no estoy vendiésimo aquí. Esto no fui yo, ¿eh? Hay una hijo de puta rata aquí, ¿eh? Sí, hasta aquí ya me vio. Por favor, déjate esconderte como una rata. ¡Cabrón, ¿eh? ¡Maldita sea, escaperos de mierda! 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 ¡Pero de puta! ¡Tiempo cambiando, ¿ah? No sé si es de buena idea. ¡Correle, perro! ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahí? Hace poco, parece. ¿Tengo mira? Te veo. No, 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 no. Te recomiendo que te descargue ahora. Se te va a cargar mi arma. No estoy en zona, pero tengo la... ¡Eh, zorinho! No estoy ya leído, bro. Disculpe, me estaba full, full focus. No, esta es mía. Si quieres, vamos a jugar ahorita, no tengo problema. Este, si me dejas terminar, por lo menos esta partida. Jugamos ahorita. ¿Está disponible? Yo no tengo problema. Jugamos ahorita una partida que te voy enseñando. Te paso mi Discord. Te metes y eso. Y... 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 Hablamos. ¿Te parece? No estás ocupado, obviamente. ¡Correle, perro! ¡Correle, perro! ¡Correle, perro! ¡Correle, perro! ¡Correle, perro! Esto no lo brillo. ¡Correle, perro! Otra vez la misma, güey. Bueno, esto es una sola salida, parece. Esta es una de esas. ¡Ay, la zona! ¡La cabezona! ¡Dispárenme! Así que hemos... Asagados. ¿Vadrían asagados? Parece ser que no. Están plomeando. Me quedo aquí y no va a pasar nada, así que voy a jugar aquí. Ah, pero no puedo subir ahí. Mira, ¿está triste? Ah, pero puedo subir aquí. Me refiero el pesado que cargo ahorita. Me están viendo y no sé de dónde me están viendo porque no tengo un UAV. ¡Sorinho! ¡Papé, si quieres jugamos ahorita! No sé si estás por ahí todavía. Creo que el otro respondí y te fuiste. ¡Qué triste, mi vida! Estoy cansado, güey. ¡Uh, qué es eso! Ah, dale, güey. Cuando termines tu partidita, nos jugamos una. Deja que se acabe la... Que se acabe esta ronda. Estoy en solo Q. Escuché... Me encanta como que le pegue el puto juego. ¡Córrele, perra! ¡Estoy vendido! ¡Estoy vendidísimo! ¡Estoy vendido! ¡Venga, ni un solo UAV, güey! ¡Qué triste! Nada. voy a quedar aquí aquí la cabezona no me ataca estoy en una posición horrible espantosa pero me van a matar no papi aquí no tengo esos comandos no lo he puesto sobre él y corta y abajito en el en el layout del canal si te metes ahí está aquí mismo en la pantalla abajo dice el licor y le das clic y te aparece el nick tu mente están echando plomo no quiero salir tengo miedo tengo miedo tengo miedo bueno si se no salgo porque estoy muy mal posicionado estoy en total desventajas total muy completa desventaja escucho gente pero no veo gente tú 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 estoy en la zona en mi cabezona uff huevonado ese hijo de puta llave ahí me gusta esta la que dices tú esta me gusta es como es corta y es no sé y ni no ni no ni Ni no ni no ni Ni no ni no ni No ni Ni no ni no ni Ni no ni Ni no ni Joder puta Si huevon Ni no ni 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 no, ya se fue Ni no nii no nii no nii Ay no no me vayas a matar No me cargas mi arma Ay hijo de puta Nooo Claro con su armador nada de mierda El nivel nivel 1100 Mira esa puta Mira esa porquería Que cabrón infeliz Ay Mira puestos ahí eh Nada mal eh Puede haber quedado peor Puede haber quedado puesto 60 No se, te lo digo nomas Jugué bien yo creo Y ahora estoy agarrando como Lilo Bien hecho por Bobo Bobo, Bobo, que eres un Bobo Bobo, Bobo, que lo mereces Eh Sorinho, eh Ya me voy a meter en Discord Para que charlemos Turururu Ahí estás tú Déjame darte privilegios Porque creo que no te veo Eh Añadir roll Listo Ahora podrías ver Los demás canales Vamos a meternos en el Cualquiera de Kalutti, elige uno Bueno, lo dije yo no Ahí estoy en el primero Para que te vayas Y nos vayamos al lorcito No